El 60% de nuestros municipios tienen deficiencias en esta materia. Por ello, este será uno de los primeros temas a resolver. Máxime, cuando el fenómeno del niño se presenta como la principal amenaza en los próximos meses, que ha venido generando grandes incendios forestales y desabastecimiento de agua a las entidades de gestión del riesgo, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, Conalzad, Batallón de Desastres, nuestro gran ejército nacional, Agencia para el Riesgo Departamental, mi reconocimiento. Trabajaremos armónicos para que cuenten con los elementos necesarios que permitan hacerle frente a la crisis. El próximo lunes nos reuniremos con todos los alcaldes, con la presencia del doctor Carlos Iván Márquez, director nacional de riesgos, el doctor Franco, director del IDEAM, el doctor Franco, director de la CAR, para articular esfuerzos y saber cómo responder ante esta crisis. Hay que crear conciencia ambiental. No nos cansaremos de insistir que cuidar nuestros bosques, que aislar nuestros nacederos de agua, que sembrar árboles, que no contaminar nuestras fuentes, son los elementos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!